Algunos personajes bíblicos representados nos han llegado a nosotros con unas historias sorprendentes, de las cuales se han hablado mucho y en algunos casos de pronto hasta en una primera percepción vemos que no son como los más ejemplares. ¿Qué pesar entonces de Sansón? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. ¿Sansón da mal ejemplo? Respuesta breve, claro que no. Es uno de esos personajes queridos que nosotros amamos y quizás que están grabados en nuestra memoria desde la infancia. Son de esos jueces, precisamente hay un texto en la Biblia dedicado a ellos, que nos hablan de estos líderes dentro de la comunidad israelita o del pueblo israelita que los ayudaban en los momentos de dificultad. Vamos entonces a internarnos en la respuesta extensa, no sin antes invocar al Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitemos juntos la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, llame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a iniciar diciendo que Sansón es uno de los más grandes personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, reconocido, que en ciertos momentos, pues, nos ha dejado mucho que pensar, cuando uno hace, pues, como la lectura, pero quizás de pronto son las primeras impresiones. El relato de él lo encontramos entre el capítulo 13 del Libro de los Jueces, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Allá está entonces 13, 14, 15, 16, cuatro capítulos dedicados a la historia de Sansón. Y digo, pues, que quizás de pronto la primera impresión puede parecer como de fanfarrón o de un hombre que toma represalias, que es vengativo o quizás de pronto un poco albortado o que mantiene en conflicto, en pelea o que es muy mujeriego, porque vamos a ver, pues, que tuvo como tres esposas. Entonces, y además de que de entrada, pues, conocemos de él que era un nazir. Esta palabra significa un consagrado de Dios que terminaba como haciendo cosas prohibidas, porque, pues, ellos siendo consagrados tendrían una práctica muy particular. Y si vemos capítulo 14, versículo 9, dice, Sacó el panal con la mano porque había encontrado un esqueleto, en el esqueleto un enjambre de abejas con miel y se lo fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a sus padres, les dio miel y la comieron, Pero no les dijo que la había cogido en el esqueleto de un león. Entonces, como comiendo algo que es impuro. O igualmente, en el versículo 10, dice, Bajó a casa de la novia y hubo allí un convite. De pronto, pues, seguramente el alcohol. O en el versículo 19, Entonces, lo invadió el Espíritu del Señor, bajó a Absalón, mató allí a treinta hombres, Los desnudó y dio las mudas a los que habían sacado el acertijo, tocar cadáveres. O las relaciones, pues, con las mujeres extranjeras, filisteas. Y además de eso, pues, cuando uno ya ve el final, en el versículo, capítulo 17, nos encontramos que termina ciego, termina prisionero, humillado, convertido, pues, en un asmerreír, en un payaso, abandonado por Dios y, para colmo y mal, es aplastado por un edificio, un suicidio que él genera. Se genera un suicidio. Quizás, entonces, de entrada, podríamos decir que lo que el texto busca es, más bien, cómo no comportarnos siendo creyentes de Dios. Esa sería, pues, la premisa que nos genera la confusión. Pero si hacemos una lectura más atenta, vamos a hacerlo, pues, así también rápidamente, de la historia de Sansón, nos vamos a dar cuenta que nunca se critica, el autor nunca critica el comportamiento de Sansón, nunca. Primero que todo. Segundo, es el hombre, en este caso el juez, que más veces ha recibido al Espíritu de Dios, el Espíritu divino, la asistencia divina. Entonces, eso ya nos hace entender que tiene una cierta predilección por Dios. El juez que más tuvo éxito en las empresas iniciadas por Dios contra los enemigos del pueblo. Fue el que más y contra el cual seguramente más se remitió. Y para terminar, diríamos que de los doce jueces, que a la Biblia les gusta mucho los doce, están las doce tribus, los doce apóstoles, los doce jueces, es de quien más se habla. Si nos metemos acá en el libro de los jueces, buscamos allá y abrimos en el capítulo tercero, encontramos el primer juez. Encontramos el primer juez que se llama Otoniel. Miren que son simplemente cinco versículos. Después sigue Eud, también en el capítulo tres, un poco más de versículos extensos. Se habla también de Zangar, otro juez, el tercero. Es un versículo no más. Después Débora. De Débora sí se habla un poco más. Capítulo cuatro. Capítulo cinco. Que precisamente este cántico de Débora es uno de los textos más antiguos escritos de la Biblia. Después, quinto, Gedeón. Gedeón. Tenemos también a Gedeón extenso. Capítulo, a ver, capítulo seis. Capítulo siete y capítulo ocho. Después seguimos con, hacen también una división entre los jueces mayores y los jueces menores. Tola, otros dos versículos. Yair. Jefté, también en el capítulo once. Jefté. Y terminamos allí con Ibsan, Elón, Abdom. Cada uno pues con dos, ya dos versículos, dos, tres versículos. Y el último, Sansón. Entonces, ahí está pues la historia. Este libro es muy interesante, el libro de los jueces. Tampoco es que sea tan extenso. Ustedes lo pueden leer rápidamente, el libro de los jueces. Vean que yo les digo que, y son de esas historias que gustan mucho. Tienen veintiún capítulos. Y muy entretenido el libro de los jueces. Muy entretenido. A los que les gusta la historia, un poco así, de las luchas, de los logros, de las metas, de los fracasos, pueden leer los libros de los jueces, que habla precisamente de estos caudillos, de estos líderes. Se encuentra pues en el Antiguo Testamento, veintiún versículos, capítulos. Entonces, ahí está. Vamos entonces a ubicarnos, a ubicarnos en el capítulo trece, donde está la historia de Sansón. Bueno, el relato, un relato pues muy popular, comienza con un milagro. Y aquí ya de antemano, ya nos vamos dando cuenta, no, del procedimiento del cual gusta tanto Dios. Un milagro, ¿dónde está? Una mujer, había un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoj, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Y el ángel se le aparece, un ángel del Señor se le aparece a la mujer y le dice, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Entonces, ahí ya está. No pasará la navaja por su cabeza porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. Ahí está pues entonces, ya vemos pues que salvación, consagrado, un ángel, una mujer. Entonces, vemos pues que hay toda una construcción muy habitual dentro del mundo bíblico que nos habla del nacimiento de otros grandes personajes por esa voluntad de Dios. Ahora, este consagrado, este nacir, es una persona que vive de una manera especialmente consagrada a Dios, con unos compromisos únicos que encontramos precisamente en el libro de los números. Si vamos al libro de los números, capítulo 6, capítulo 6, versículos 1 al 21, encontramos, encontramos como los, las indicaciones. Nacireato dice, el señor Álvaro Moisés, di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer quiera hacer un voto especial al señor, voto de Nacireato, se abstendrá de vino y licor. No beberá vinagres de vino ni de licor. No beberá zumo de uvas, ni comerá uvas frescas, ni pasas. Corazón, no me gustan las pasas. Mientras dure su voto, no probará ningún producto de la vid, ni vino, ni granos, ni pellejos. Mientras dure su voto de Nacireato, la navaja no le tocará la cabeza. Hasta que termine el tiempo de su dedicación al señor, está consagrado y se dejará crecer el cabello. Mientras dure el tiempo de su dedicación al señor, no se acercará ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Si mueren, no se contaminará con ellos, porque lleva en la cabeza la diadema de su dios. Mientras dure su Nacireato, estará consagrado al señor. Y ahí pues continúan mucho más las indicaciones que ustedes pueden ampliar con la lectura posterior. Hasta el versículo 21. Entonces, esta era la consagración que recibe desde antes, desde su nacimiento, Sansón. La obligación entonces, que quizás de pronto de una mala lectura nuestra, nos lleva a la confusión. Porque cuando leemos el texto dice, Concebirás y darás un hijo. ¿A quién le está hablando? A la mujer. Ten cuidado de no beber vino, ni licor, ni comer nada impuro, porque en concebirás y darás a luz un hijo. ¿Se lo está diciendo a quién? A la mamá, no a él. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde antes de nacer. Y la indicación que le hace ya con respecto al niño. Entonces, vemos que ya de partir de ahí, quizás de pronto, ese nazireato, como lo hemos visto en el libro de los números, es para personas que ya siendo adultas lo asuman como tal. Pero Sansón es una consagración especial, que no comporta necesariamente el cumplimiento de estas indicaciones o de estas prescripciones. Igual, pues también cuando vemos, no hay pues como esa relación directa. Vamos a verlo un poco mejor. Es el único juez entonces que ha sido bendecido muchas veces por Dios. Si leemos ahí en el capítulo 13, versículo 24, encontramos. Pero su mujer repuso, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestro sacrificio, nuestra ofrenda. No nos habría mostrado todo esto, ni nos habría comunicado una cosa así. La mujer de Manoj dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo en Castrodán, en Tresorá y Estahor. Entonces, continuamente en los tres capítulos, los tres, cuatro capítulos, vamos a ver que siempre es movido por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando nos encontramos ya directamente con el capítulo 14, nos damos cuenta que Sansón baja a Timná. Allí vivía una mujer filistea. Cuando regresó, les dijo a sus padres, he visto una muchacha filistea en Timná. Pídanmela para esposa. Entonces, se enamora de una mujer de un pueblo enemigo. Es algo como muy particular. Aunque es una práctica no habitual. Si leemos el versículo 4, ahí siguiente, el capítulo 14 dice. Su padre y su madre no sospechaban que el Señor lo disponía así, buscando un pretexto contra los filisteos, que por entonces dominaban a Israel. Entonces, más bien era algo que Dios estaba de acuerdo en el hecho de que él tomara como mujer a una persona diferente a su pueblo. Y por ella, entonces, ahí en el capítulo 14 y 15 vamos a ver unas historias, unos pasajes muy especiales. Yo les invito para que lo lean. De pronto aquí, pues, ustedes saben que por el tiempo no puedo ponerme a leerlo todo. Pero por ella lucha contra un león, por ella tiene que, dentro de un momento de euforia, pagar por un acertijo que ella misma lo divulga hasta que puedan encontrar la solución. La solución entra como en constante lucha contra los filisteos. Y precisamente en el capítulo 15, versículo 8, dice el texto. Sazón les dijo, por haber hecho eso, no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Y les acudió una paliza. Luego se fue a vivir a la cueva. Los filisteos fueron y acamparon contra Judá haciendo incursiones en la zona de la quijada. Judá protestó. Entonces, tiene que luchar entonces por la muerte de su esposa y por las decisiones que él mismo toma. Y hay un relato allá muy particular de la quijada de un asno con la cual matan a mil filisteos. Ante la muerte, él ruega al Señor. Lo vemos ahí en el versículo 18 del capítulo 15. Pero sentía una sed enorme y gritó al Señor, tú me has concedido esta gran victoria. Y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces, Dios abrió el pilón que hay en la quijada y brotó agua. Sanzón bebió, recuperó las fuerzas y revivió. Entonces, ahí está pues y dice que ya no se llama la fuente de la quijada, sino que se llama la fuente del grito. Hasta que llega a la ciudad filistea de Gaza y allí conoce a la que también para nosotros es reconocida, la llamada Dalila, su nuevo amor. Ante esta historia que nosotros ya conocemos bastante bien, esta de Dalila la conocemos bastante bien. Ella pues lo pone en prueba para saber el secreto de su fuerza, que es lo que ha sucedido. Esa historia pues la conocemos muy bien. Y en el versículo 28 del capítulo 15, ante las circunstancias vividas, él grita y gritó al Señor, Señor, acuérdate de mí. Dame las fuerzas al menos para esta vez poder vengar a los filisteos de un solo golpe, la pérdida de los dos ojos. Y termina el texto diciendo que Sansón había gobernado en Israel por 20 años. Entonces, una historia, yo las invito para que la lean, lean esos tres, esos tres, 16, 15, 14, 13, esos cuatro capítulos. Capítulos, lean esos cuatro capítulos de esa historia fascinante porque realmente nos está mostrando a un juez, a un caudillo, a un líder del pueblo que es un juez ejemplar. Un juez que nos presenta a un Dios que siempre está con el pueblo, que siempre está con él, que siempre está con aquel que ha llamado, que no es un Dios que abandona, que no es un Dios que deja solo, es un Dios presente. Porque precisamente cuando Sansón ha estado en dificultades o en problemas, ha gritado, ha expresado, se ha dirigido hacia Dios en sus problemas, siempre le ha llamado y Dios lo ha asistido. Quizás de pronto esto es una de las más grandes enseñanzas que Josué, en este caso, perdón, en los jueces Sansón nos puede dar. Y es que en los momentos de dificultad, es en los momentos en los cuales deberíamos de rogar insistentemente a Dios y ponernos en sus manos, que Dios pues está dispuesto a ayudarnos. Así pues seamos engañados, así seamos traicionados, en este caso, pues Dios nunca nos deja solos. Esas son estas historias interesantes que encontramos en la Biblia, en los jueces. En el próximo acercamiento vamos a ver otro juez. Otro juez, también interesante, el juez que vamos a llamar con el nombre del juez extravagante. Existió un juez extravagante, no les voy a decir quién porque lo vamos a dejar para el próximo acercamiento. Veámosle pues entonces a Dios que nos ayude a recurrir a él siempre y en cada momento, sabiendo pues que si nos ha llamado y nos quiere aquí es porque todavía tenemos mucho más que hacer en su nombre. Dichosos, felices, bienaventurados, afortunados, todas y cada una de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta un próximo acercamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!